Persecución en plena zona centro de Dolores Hidalgo. Un hombre que viajaba en una camioneta color vino, terminó por impactarse sobre la calle Jalisco, esquina con Allende. Según los testigos, el hombre bajó a toda prisa de la camioneta, portando un arma de fuego en la mano. Detrás de él, dos jóvenes en una motocicleta lo seguían. Al ver el arma, continuaron por la calle Jalisco, perdiéndose en las calles del centro de la ciudad. El hombre corrió en dirección a la calle Distrito Federal, perdiéndose en las callejuelas. En el lugar quedó la camioneta. En el interior se podían observar armas de fuego de diferentes calibres. La policía municipal llegó minutos más tarde, montando un operativo para localizar a los participantes en esta persecución. Al momento, la zona ha sido acordonada y elementos de la fiscalía trabajan en la zona. No hubo detonaciones de armas de fuego. Sin embargo, las personas de la zona señalan tener miedo por la violencia que cada vez está más cerca del centro de la ciudad. Esta noche se han podido observar varios convoy de elementos de la Guardia Nacional, efectuando rondines en diferentes puntos. También se han observado integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Policía Municipal, quienes han reforzado el patrullero para evitar nuevos incidentes violentos en la zona. Para más de acá, Antonio Velázquez.